Hola y bienvenidos al curso de Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y estaré con ustedes a lo largo de estas 20 sesiones. Este es el curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la primera semana que es la Introducción a las Tablas Dinámicas. Sesión número 1. Vamos a ver el tema Introducción a las Tablas Dinámicas. Para comenzar, haremos una breve introducción acerca de lo que son las Tablas Dinámicas en Excel. Las Tablas Dinámicas son una de las herramientas más poderosas que existen en Excel. Con ella podemos hacer análisis rápidos de información masiva, es decir, grandes cantidades de datos, ordenarlas, contabilizarlas, crear patrones, crear tendencias de los mismos. Con las Tablas Dinámicas existe un sinfín de posibilidades y en este curso estaremos trabajando para que puedas comprender de forma inicial lo que sería el trabajo con las Tablas Dinámicas. Como concepto, ¿qué son las Tablas Dinámicas en Excel? Bueno, son en sí una herramienta o un método que nos permite analizar, resumir y agrupar datos para realizar comparaciones, ver patrones y tendencias en esos datos. Una Tabla Dinámica en Excel nos permitirá visualizar la información de forma compacta. Algo muy útil para realizar y tomar decisiones, ¿verdad? También nos sirve mucho más por el contexto, ya que las Tablas Dinámicas nos brindan una mejor perspectiva de una base de datos, facilitando su trabajo y operación. A continuación, les presento una hoja donde contiene una serie de elementos con los cuales podemos trabajar. Para poder comenzar, esta tabla o este rango de valores que tenemos acá, ya constituye lo que es un rango de valores que Excel entiende que es una tabla. Para poder comenzar en comprender lo que es el uso y término de las Tablas Dinámicas, deberemos de comprender que para poder crear una Tabla Dinámica debemos tener una Tabla Básica o una Tabla Tradicional, como nosotros comúnmente le llamamos. Y como les decía, necesitamos crear la Tabla Dinámica para que esta nos ayude a filtrar la información, para que nos ayude a ordenarla y a visualizar la información que nosotros requerimos. Podemos crear las Tablas Dinámicas o Tablas Pivote, como son conocidas, para consultar de manera sencilla grandes cantidades de información. Nosotros lo haremos o lo extrapolaremos a datos cortos, datos pequeños, que no pasen de los 25 valores, de los 25 registros, para poder visualizar y hacer las prácticas concernientes. También lo haremos para visualizar categorías o subcategorías, para trabajar con cálculos y fórmulas personalizadas, también para profundizar los detalles de base de datos o información que deseamos trabajar, y para expandir y contraer la información para destacar resultados. Los invito a trabajar en esta tabla para poder generar lo que sería el aparato de ejercicios para esta semana. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!